¡Suscríbete al canal! Somos los mejores, siempre vamos a ganar Una luz de aproximadamente 15 metros La competidora del Valle Como no, va tomando distancia Número 5, Elianet Lozano Del Valle del Cauca Atrás emerge con una exhalación La número 10 diera Patiño de Antioquia Enseguida la número 2 del Valle del Cauca Claudia Ruiz, favorita Para ganar la medalla de oro Le van alcanzando ya prácticamente Aunque sigue una luz, una diferencia De unos 10 metros aproximadamente Esteban Le van a cazar Vamos a ver si lo logran Pero el empuje es violentísimo A las tres corredoras de Antioquia Es un esfuerzo sobrehumano El que está realizando Elianet Lozano Para tratar de conservar la posición de privilegio Le quedan aproximadamente 20 metros Para llegar al primer lugar Final emotivo, determinante Y ganó Sorpresa, Aireo Atención, medalla de oro Medalla de oro, sorpresa El Valle ganó la de oro Con Don Indulco Lozano Un fanático lorqueño Está siempre presente en todas las competencias Donde su departamento participa Tomás, 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 Tomás ¡Gracias! 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 Club de Patinaje Los Yankees, mi buga querido, Indulfo Lozano y la licenciada Eliane Lozano, con dedicación y esfuerzo, han formado grandes campeones de patinaje departamental, nacional e internacional. ¡Siempre vamos a ganar!